Hola Piscis, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida a todos mis queridísimos Piscis, un día más a este vuestro canal Atarod Almageta. Piscis, muchísimas gracias por los likes, las visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos, gracias a los antiguos suscriptores, gracias a los nuevos y bienvenidos. Y a quienes no estéis suscritos, os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso alguno. Bien, mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones para estos próximos días. Vamos a comenzar sacándote ese arcángel que te estará protegiendo, que te estará bendiciendo. En estos próximos días vamos a apartar esas barajas y mezclamos para mis queridísimos Piscis, sol, luna, venuso, ascendente, que arcángel será el que los estará resguardando y protegiendo. Salió volando nuestro 2 de Miguel, nuestro maravilloso San Miguel Arcángel. Y te da el siguiente mensaje, te dice Piscis, todo iría muchísimo mejor si tomaras esa decisión que debes de tomar. Estás analizando demasiado un problema y debes de llegar cuanto antes a un acuerdo. Eso es lo que te está indicando Miguel, vosotros sabréis el porqué. Sabéis que son lecturas muy generales, Piscis, por ello debéis de tomar todo lo que tenga que ver con vosotros, lo que os resuene y lo adaptáis a vuestra situación. Le encendéis velita azul o velita blanca a Miguel y le hacéis en estos próximos días esas vuestras peticiones. Bien, vamos a ver ahora que tiene el universo tus guías y ancestros para ti y nos lo transmiten a través de este fantástico y precioso oráculo para Piscis, sol, luna, venus o ascendente Piscis. Ya el mensaje de la manifestación te van a estar manifestando mensajes revelatorios en sueños o por el día, así que estate muy pendiente. Todo lo que tú emprendas, Piscis, en estos próximos días, ya sea respecto a tu carrera, ya sea respecto a tu profesión, ya sea respecto a ese negocio que has comenzado, que piensas comenzar esa empresa tal vez por tu cuenta, como si es ese empleo por cuenta propia, ¿no? Te dicen aquí que todo eso se va a enraizar y va a florecer para ti. De la sacar una salieron dos bendiciones que vas a estar recibiendo fuertemente en estos próximos días y aquí nos dicen el propósito vital. Todo aquello que tú emprendas en estos próximos días viene a parar a lo mismo que este otro mensaje. Uno pues va a dar esos frutos que tú te mereces, en lo que nos están indicando. Período de gran fertilidad, pues quedar embarazadas en un grupo de mis chicas Piscis y para otros y otras esto significa que todo lo que tú comiences a sembrar, a partir de ya lo vas a sembrar en un terreno fértil. Y lo mismo, viene a parar a lo mismo que te están indicando en este mensaje y en este otro. Se adecina un gran periodo a partir de estos próximos días para ti de gran fertilidad y de comenzar pronto a recoger todos esos frutos de todo lo que tú has ido sembrando Piscis. Vamos ahora a Piscis con nuestro oráculo del corazón a ver qué mensajes tienen para ti, tus ancestros, tus guías y el universo. Qué quieren recomendarte, qué te tienen que advertir, etc. Para Piscis, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Cuidado con una posible traición, si no te la han hecho te la pueden hacer. Hay alguien que no quiere que tú avances, Piscis. Y cuidado también con las personas que te ponen todo tipo de condicionamientos. Nadie nos tiene que condicionar absolutamente en nada, por nada y para nada. O sea, condiciones no las justas, ninguna. Aquí las condiciones las ponemos cada uno en nuestra vida. No debemos de permitir que nos las ponga nadie. Entonces te dicen que cuidado con las personas que te condicionen o traten de condicionarte. Es lo que nos dicen a través de las energías del corte. Guau, Piscis, amor romántico. Para quienes ya tenéis relaciones estables, relaciones estupendas, aumenta ese amor, ese romanticismo. Para Piscis, que estáis solos y solas, llega una persona nueva. Guau, con quien vais a comenzar una bonita relación llena de muchísimo amor y muchísimo romanticismo. Se te presenta en tu vida en estos próximos días un reto al que tendrás que hacer frente. Pero vas a saber hacerle frente y saldrá la situación como tiene que salir. Ese reto, no para todos, sí para algunos, nos están indicando que tiene que ver con una culpa. Te van a estar culpando de algo que tú no has hecho. Aquí indican que tú te vas a hacer responsable de lo que frente a esa situación conlleve, que tú a lo mejor tengas un cierto punto de responsabilidad. Por otro lado, también dicen que para otro grupo de Piscis llega una responsabilidad para ti o bien de ese negocio propio que vas a comenzar o bien de una relación. Que te autovalores, que te autovalores tanto con las amistades como en los amores. Es lo que te están recomendando. Y que personas que han estado manipulándote o sigan manipulándote, que cortes con esta situación. Volvemos a la misma de lo que te están diciendo al comienzo de la tirada. Lo de los condicionamientos. ¿Veis? Aquí hay un grupo de vosotros que os habéis sentido, os sentís condicionados y manipulados. Con esto te dicen que cortes, que cortes. Y a partir de ahí que dejes fluir situaciones que debes dejar de fluir. No trates de forzar nada. Practica el desapego y deja atrás a personas que no te están beneficiando. Aquí tenéis que tomar una decisión principalmente en el amor. En el amor o con alguna amistad. ¿Vale? Porque tu corazón te dice Debo de continuar con esta persona, por esto, por lo otro. Tanto si es en el amor como si es en la amistad. Pero por otro lado tienes ahí ese nubarrón Que te hace dudar y que tú sabes Que ese amistazo, que ese amor no te conviene. Piscis. Bueno, mis amores. Vamos ahora con situación de Piscis solos y solas. Que se les avecina, que se les presenta en el amor. Piscis solos y solos y solas, sol, luna, venus o ascendente. Para pistis. Cortamos. Apatía. Sientes, sentís algunos de vosotros muy mal, pero pronto Vais a salir de esa apatía, de esos bloqueos. Y os vais a comenzar a sentir totalmente empoderados, empoderadas. La fuerza. Bueno, llega una persona, nos dicen, de gran nobleza de corazón, con muchas energías de Leo o ascendente Leo, que viene para darte la estabilidad a tu vida. Segundo grupo, tenemos ahí sumo sacerdote, tenemos as de copas. Tenemos el equilibrio. Llega a tu vida una persona con muchas energías de Tauro, con energías de agua, como tú. Pero fuertemente con energías de Tauro, ascendente en Tauro. Esa persona viene entregándote muchísimo amor y viene para darte la estabilidad. Pero para eso dicen que primero dejes atrás lo viejo, lo que te ha hecho daño, lo que ya no te sirve. El tercer y último grupo. Piensas que ya no te va a llegar nadie más en el amor. Y aquí te dicen que llega a tu vida una persona con muchas energías arianas. Alguien que se va a estar enamorando locamente de ti. Alguien que te viene entregando muchísimo amor. Pero aquí también tenemos copas por aquí, por aquí. Para otro grupo, este tercer grupo, puede llegaros a alguien con energías de, como tú, de Piscis, cáncer, escorpio, ascendente. Y esa persona viene a traer a tu vida en el amor, Piscis, el éxito coronado, total y absolutamente. Bueno, vamos ahora con mis Piscis, que quieren saber si tendrán noticias en estos próximos días de algún amor del pasado, de alguna espareja. Es pareja. Es pareja. Es pareja de Piscis, próximos días. Es pareja de Piscis, próximos días. El pasado. Sigue sintiendo amor por ti. 2 de copas. Se ha quedado solo o sola, como él o ella te hizo a ti. Ahora está más enfocado en su trabajo y situación laboral, pero te viene entregando esta gran copa de amor. Haz de copas. Arcano cero, el loco, segundo grupo. 10 de oros. Haz de oros. Aquí una persona que quiere retomar contigo la historia de manera rápida. Y con ese, te viene entregando ese triunfo y esa estabilidad. Noticias que vais a tener. Este tercer grupo, princesa de bastos. Noticias de esa persona. Así no lo confirma. Ese as de espadas, el universo te ha escuchado y se cumple tu deseo. Mira lo que te viene entregando esa persona, Piscis. Con la reina de copas. A pesar de que, no para todos y para algunos, se fue con otra persona. Pero viene entregándote. Princesa de copas, reina de copas. Así te está representando a ti con tus energías de Piscis. Por la parte también nos dice que esa persona, ya no hay que sacar más, cerramos con el sol. Viene entregándote lo más de lo más, lo máximo. Amor y estabilidad. Y vamos a sacar tres cartas para tres grupos diferentes, para Piscis, que ya están en pareja. No dudes de tu persona porque se presenta en estos próximos días un periodo de gran estabilidad. Segundo grupo, algunos de vosotros igual, estáis como a la defensiva, estáis con cierta desconfianza. Pero tenemos el mundo. Tu persona te ama. Al igual que tú lo amas a ella. Tercer y último grupo, rey de pentáculos. Próximos días, periodo de gran estabilidad con tu ser amado. Paso a daros esos numeritos de la suerte para Piscis. Había cuatro, pensé que no. Número completo Piscis de décimo de lotería 68.111. El número 22 te estará dando buenísima suerte también, el número 20 también, el número 61. Estaréis vibrando altísimo con el número 11.11 y con el 2.22. Y ya procedo a sacarte tus tres letritas que serán las iniciales de tu persona o personas de interés, Piscis, en el amor. Sea que ya las conozcas o que estén a punto de entrar en tu vida. La letra G, la N y la hilatina. Llegamos al final de vuestro vídeo, mis queridísimos Piscis. Muchísimas gracias de nuevo. Si os ha gustado el vídeo, yo os invito a que me regaléis ese like, esa manita para arriba y a que lo compartáis. No os olvidéis de activar la campanita para que así recibáis todo el contenido que yo siga subiendo. Os quiero Piscis, gracias, besitos, bendiciones, chao.